Para efectuar nuestras preguntas, por aquí a la izquierda, por favor. Hola Diego, enhorabuena por la clasificación. Bueno, hemos visto que ha marcado Vitolo, ha marcado Kalinic, ha marcado Correa. ¿Preocupa menos la lesión de Costa, viendo que hay sustitutos que aportan también gol y juego? Bueno, está claro que la lesión de Costa, que siempre es un juego muy importante para nosotros, genera oportunidades para otros chicos que están esperándola, para otros chicos que quieren mostrar que están bien. Y como bien decía ayer, en cuanto a Diego Costa, me ilusiono con una gran incorporación a partir de febrero para el equipo. Y en consecuencia de las variantes que tenemos, las vieron. Podemos jugar con Kalinic, con Correa, con Griezmann, con Gelson también, con Vitolo también detrás de Griezmann o detrás de Kalinic. Y las variantes son esas. Y obviamente intentaremos buscar lo que necesita cada partido, como lo hemos hecho siempre. Buenas noches, míster. Alejandro Martín, para Tenjas. Lo primero, felicidades por la clasificación y por la victoria. En la segunda parte ha entrado Lemar, ha entrado Rodri, ha hecho un doble cambio en el descanso. ¿Cómo ha visto a ambos jugadores a partir del descanso? Bueno, en general hablar del partido. Yo creo que el primer tiempo nos costó. No podíamos presionar ni muy arriba ni muy atrás. Nos costó tener transiciones rápidas en la construcción en el medio del campo. Nos costó tener precisión en el final de la jugada. Y en el segundo tiempo todo lo contrario. Tuvimos transiciones rápidas en el medio, buena profundidad, buenos desmarques. Con gente apareciendo por distintos lugares en las zonas anchas del área. Y eso le dio al equipo opciones. A partir del gol, como siempre pasa en fútbol, todo va hacia el lugar donde uno siempre quiere. Y el equipo se empieza a soltar. Y a partir de soltarse, mostró un segundo tiempo importante. ¿Qué tal, Diego? Aquí Adrián Gómez de Radiomarca. Hoy has cumplido 400 partidos como entrenador del Atlético de Madrid. No sé si cuando jugaste el primero en Málaga te imaginabas todo lo que iba a suceder después. Y mirando un poquito al futuro, ¿con qué sueñas, Simeone? Y la verdad que me agarra un poco de escalofrío y de emoción pensarlo. Saben que lo que creo que de todo lo que venimos haciendo, lo mejor que nos puede pasar es no mirar hacia atrás de todo lo que venimos haciendo con los futbolistas y con toda la gente que ha pasado desde el día que llegué. Pero sí me pone muy contento estar acá en el club que quiero, buscando mejorar como equipo, mejorar como institución y ojalá que podamos estar hasta el día que tenga toda la energía para darle a este club. Porque este club necesita mucha energía, seguro. Hola, Diego. Aquí arriba Marta Casas en directo para Carlos el Deportivo. Acaba de decir que no le gusta mirar para atrás, pero yo le voy a pedir que mire para atrás. ¿Qué es lo mejor y qué ha sido lo peor de estos 400 partidos que lleva en el banquillo del Atlético de Madrid y si se ve cumpliendo otros 400? Me veo en el próximo partido con él a la vez. Lo mejor seguramente fue y es tener una identidad que desde el que te sirve en el bar hasta el empleado del club, hasta el aficionado que recién nació o hasta el aficionado más grande sabe cómo jugamos. Y creo que eso es lo más importante que puede tener un club, tener una identidad. Y nosotros la tenemos. ¿Y algo malo? No, las cosas malas siempre no hay que acordarse mejor. Hola, por aquí. Jesús Colino de AS. Hablábamos de que en la primera parte no han salido las cosas, la segunda sí. No sé muy bien si por la sanción puedes hablar con los jugadores en el descanso. ¿Qué les has comentado? ¿Si ha habido charla importante? ¿Qué les has dicho? No, ha hablado Germán con ellos, obviamente le ha transmitido lo que seguramente estaba viendo y a partir de los cambios se vio lo que se vio en el segundo tiempo. Muy buenas, Simeone Andrés, para Atletico Sport. ¿Salió Toni Moya de inicio? ¿Por qué él y no Montero, por ejemplo? Gracias. Porque elegí a Moya. Entendía que por características no podía dar una salida más fluida por ese lado. Lo hizo muy bien en la pretemporada con nosotros. Es una alternativa más de la que tenemos. Acuérdate que ha jugado varios partidos en la pretemporada de central. Y bueno, creo que tiene condiciones el chico para darnos una mano como nos la ha dado en el día de hoy. Hola, Diego. Aquí Jordi Montalvo para BTV. El San Andreu hasta hoy había superado ocho eliminatorias entre Copa del Rey y Copa Cataluña. Hoy ha plantado cara en la primera mitad, ha tenido oportunidades de gol. ¿Qué te ha parecido a ti el partido de hoy, la eliminatoria del San Andreu? Recién se lo decía a los chicos que ahí estábamos sacando fotos y charlando un poco de San Andreu. Y lo felicitaba por lo competitivo que han estado en el partido en campo de ellos y sobre todo el primer tiempo. Podría decir de competitivo a peligroso. Porque si no se sería por Adán, posiblemente el primer tiempo podía estar uno a uno. Porque nosotros también habíamos tenido situaciones para marcar. Pero con un juego muy concreto, con un juego muy aceitado en consecuencia de lo que fueron a buscar. Y siempre digo lo mismo, cuando se ve un equipo que juega a algo, es peligroso. Y sobre todo hasta el mejor pasaje nuestro en el segundo tiempo, el San Andreu mostró a lo que quería jugar.